Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a analizar las palabras de Bartomeu sobre las sospechas que hay vertidas en él por la filtración del contrato de Leo Messi y el anuncio importante del club sobre este tema que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que dijo Koeman tras el partido de anoche contra el Athletic Club en liga y es que el holandés se ha mostrado moderadamente optimista. El Barça ha alcanzado el Real Madrid en la segunda plaza de nuestra liga, quedando culés y merengues a una distancia considerable del Atlético de Madrid en la carrera por el título. Tras la victoria contra el Athletic Club de Bilbao, Ronald Koeman, entrenador de la escuadra Cule, ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa, unas declaraciones de las que se ha hecho eco el diario Marca. Hizo la siguiente valoración, creo que era muy importante ganar contra un equipo muy físico, hicimos una fantástica primera parte, el marcador se queda corto, merecimos algún gol más en los primeros 45 minutos, hicimos una buena presión, creamos ocasiones, en la segunda estuvimos desafortunados pero reaccionamos bien a su empate, sufrimos pero reaccionamos bien, somos los justos ganadores, ganamos por justicia. Sobre la lucha que hay con el Real Madrid por la segunda plaza comentó, es importante ser segundo, queremos estar cuanto más arriba mejor, la distancia es grande con el primero pero hay que seguir así. Sí, sobre Leo Messi comentó, sabemos desde hace mucho tiempo que es el mejor jugador del mundo, ha hecho mucho para el club, es decisivo en el juego, no le he visto más motivado que otros días, hay que respetar todo lo que ha hecho, lo que ha pasado es por mala intención, es hacer daño, hay que estar unidos y concentrados, las cosas que se publican se deben dejar a un lado, pero es complicado, es un gran jugador, nos da creatividad arriba, sin Leo no se puede aspirar a muchas cosas. Sobre el crecimiento del equipo comentó, el equipo está creciendo, hay concentración, mentalidad, no digo que no las tuviera antes pero estamos creciendo en confianza, en la primera parte tuvimos la posesión, pudimos marcar más goles, la reacción y la mentalidad fue buena tras el empate. Sobre Dembélé dijo, nos da cualidades que pocos futbolistas tienen, profundidad, uno contra uno, nos faltó algún gol en la primera parte para estar más tranquilos. Sobre Samuel Umtiti dijo, creo que en los partidos que ha jugado ha estado muy bien, es importante tenerle a tope físicamente, por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que comentó Koeman tras la rueda de prensa de ayer. Vamos a hablar ahora chicos de Jean-Claude Todibó y es que ya está en Niza para hacer un cambio de cesión. Todibó tiene las horas contadas en el Benfica, según el diario Record, el central del Barça cedido en el equipo portugués desde el pasado mes de octubre está en Niza para pasar el reconocimiento médico e incorporarse al conjunto francés en las próximas horas. Todibó no ha cuajado en el Benfica ya que solo ha disputado dos partidos oficiales con el club portugués en los cuatro meses que lleva cedido, de hecho ni siquiera esos el futbolista ha participado en Liga ya que ambos partidos fueron disputados en Copa y en la Tasa de Portugal. Ahora buscará más suerte en el Niza que ocupa el puesto número 13 del Alicuno y que se ha interesado por su situación prometiéndole mayor protagonismo hasta final de temporada, un club donde puede acumular los minutos que necesita para demostrar que es futuro de la zaga del Barcelona en los próximos años. Además Todibó vuelve a su país en una liga donde despuntó vistiendo la camiseta del Toulouse antes de fichar por el club culé. Recordemos que el central francés tenía acordado una cesión con el Benfica hasta junio de 2022 y que esa cesión se ha roto solo cuatro meses después. Veremos qué suerte corre en la Ligue 1, el joven zaguero de 21 años, pero no parece que la historia que ha vivido en el Benfica se vuelva a repetir hasta el final de temporada, por tanto chicos esperemos que tenga el protagonismo que tuvo en la pasada cesión en el Schalke 04. Vamos a hablar ahora chicos de Bartomeu y es que ha hablado sobre la filtración del contrato de Leo Messi. La filtración del contrato firmado por Messi en el año 2017 ha supuesto todo un bombazo por la alta cantidad que se ha embolsado el argentino desde entonces y sobre todo por la repercusión que ha tenido la noticia. El Barça y el astro argentino ya han anunciado que emprenderán acciones legales contra el medio que reveló la información, el diario El Mundo. Además, los letrados del rosarino estudiarán cómo involucrar a las personas del Barça que conocían su contrato al detalle por una presunta y posible revelación. Entre los mismos, según indicó Marca, podría estar un José María Bartomeu que era el presidente en el momento de la firma. Por ello, ante esta situación, el exmandatario ha salido a la palestra para defenderse de tales acusaciones y comenta lo siguiente. Es un tema muy serio y totalmente ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la televisión y acusar es fácil, pero no estamos para bromas porque esto acabará en los tribunales. Es totalmente falso que yo haya filtrado este contrato. Leo merece lo que cobra tanto a nivel deportivo como comercial, asegura la ex dirigente azulgrana en el programa Gol a Gol de Sport 3. Y además dijo, sin esta situación de pandemia que ha mermado la capacidad financiera, el Barça puede pagar y asumir perfectamente las cifras pactadas con Leo. Explicó Bartomeu que no es el único al que se señala por la posible filtración, ya que también han salido los nombres de Óscar Grau y Carles Tusquets. Por tanto, chicos, no quieres saber nada Bartomeu. Dice que él no ha sido. Vamos a hablar ahora de lo que dice el Barcelona, en concreto Guillermo Amor, de todo lo que está sucediendo con el contrato de Messi. Y es que el director de Relaciones Institucionales del Barcelona se ha sumado a las figuras reconocidas que han fijado una posición sobre el reciente tema en torno a la filtración del contrato de Messi con el club. Por parte del diario El Mundo, el exjugador del cuadro culé y la selección de España ha buscado transmitir apoyo al astro argentino con sus palabras declaradas en una entrevista con Movistar Plus. El histórico exfutbolista comentó al medio en cuestión que no sabe si desde el seno del Barça se ha hablado con Messi luego de la filtración de su contrato. A propósito de la situación, el ahora funcionario del club comentó lo siguiente, en mi caso no he hablado con él. No lo sé, esto es una cosa muy personal. Adicionalmente, Amor se mostró solidario con la situación que actualmente rodea a Leo Messi y comentó que el Barcelona debe pronunciarse en defensa del mismo y dijo, defendemos a nuestros jugadores, estamos con nuestros jugadores y el club tiene que defenderse de esto, declaró el ex mediocampista. Una de las declaraciones de Guillermo Amor giró en torno a la posibilidad de la situación de la polémica de su contrato que afectara a Messi en el encuentro ante el Atleti Club, que culminó con una victoria de los culés por 2 a 1 con uno de los goles marcados por el argentino. Aunque el exjugador comentó que esa pregunta debía hacerse al mismo futbolista, también se mostró convencido de que lo extradeportivo no dañó al Rosarino ni a sus compañeros. Comentó lo siguiente, Leo tiene mucha experiencia, lleva muchos años, ha vivido muchas cosas, a veces buenas y otras no tanto. Así es la carrera de un futbolista, ha estado en muchas batallas, ya ha demostrado hoy que no le ha afectado nada, como tampoco el resto del equipo, señaló Amor. Posteriormente, el ahora director de Relaciones Institucionales del Barcelona felicitó al equipo por la victoria y señaló que los jugadores deben mantenerse enfocados en su trabajo, por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Guillermo Amor, apoyo incondicional a Leo Messi desde el club. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!